Música Para mi es satisfactorio estar con ustedes hoy acá dándole mandato a esa ley 136 del 94 y a la ley 617 del 2000 donde ustedes tienen unas funciones, un compromiso con la ciudad que estuvieron también en la democracia del 25 de octubre donde fueron electos por la ciudad en las diferentes comunas, en las 10 comunas de la ciudad y en los corregimientos de nuestro municipio de San José de Cucuta y decirles que tienen a un alcalde, una administración dispuesta a ayudarles, a escucharlos que la orden que le he impartido a todos los secretarios de despacho es que me los tienen que recibir, que me los tienen que escuchar a los ediles, a los presidentes de la Junta de Reacción Comunal a la comunidad en general, porque ellos se deben a ellos nos debemos a la comunidad, a aquellos que creyeron en mí y quienes no creyeron también porque hoy en día cuando tomé posesión el 1 de enero soy el alcalde de todos los cucuteños decirles que dentro de las directrices que he trazado al doctor Yucosa es que tenemos que firmar para esa póliza de vida grupal para todos los 98 ediles de la ciudad de Cucuta que el aporte a la salud de la misma manera que tiene que ser ya inmediata para que ustedes puedan estar protegidos en estas dos acciones que como administración municipal tengo la obligación de dárselas a ustedes esas son mis instrucciones que he dado agradecerles a todos ustedes que hayan asistido para su posesión y decirles que las puertas de la alcaldía están abiertas muchas gracias y buen día un abrazo especial a amigos ediles felicitaciones por la elección que han tenido y por la posesión en el día de hoy lo cual los compromete a trabajar fuertemente por las comunidades como la mayoría de ustedes lo ha hecho de la misma forma saludar al señor alcalde César Rojas al senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo al presidente del consejo doctor Víctor Suárez al secretario de desarrollo económico doctor José Antonio Vargas Yuncosa a los secretarios de despacho que están presentes del nivel municipal y departamental gerentes de institutos descentralizados y mencionarles que hay una invitación que extiendo desde ahora abierta a todos para trabajar en equipo por la ciudad de Cúcuta trabajar en equipo con los presidentes de Junta de Acción Comunal con los presidentes de asociaciones de adulto mayor con las presidentas de asociaciones de mujeres con los líderes cívicos con el alcalde, con los concejales de Cúcuta con los diputados saludo a los diputados también que se encuentran presentes en este trabajo en equipo lo debemos hacer ahora en estos dos primeros meses enero y febrero en donde ya tenemos un cronograma para la construcción del plan de desarrollo de la gobernación del norte de Santander y en el cual vamos a hacer unas mesas de trabajo en cada una de las comunas esperamos que ustedes que representan esas comunas pues tengan parte activa en la formulación de los respectivos proyectos y en la digamos participación que debe tener para el desarrollo de cada uno de los sectores básicamente nos habíamos comprometido en temas de obras comunidad-gobierno de pavimentación mejoramiento y arreglo de parques incluidos zonas de internet el mejoramiento de escenarios deportivos con la inclusión de cubiertas canchas sintéticas etcétera así es que se debe priorizar en cada comuna y esa priorización que se hará entre todos pero que ustedes van a estar ahí pues la vamos a llevar a las comunas nos acompañarán todos los parlamentarios también y nos acompañarán otros actores como el SENA como los institutos nacionales que tienen presencia en la región para construir un plan de desarrollo que tenga unas metas claras definidas que se puedan realizar efectivamente en estos cuatro años un saludo muy especial a los televidentes de este importante medio de comunicación y sí dándole gracias a Dios muy contenta muy contenta de estar acá hoy acompañando al señor gobernador William Villamizar acompañando a los ediles al señor alcalde en esta fecha tan importar para los ediles de las diferentes comunas que hoy ya recibieron su credencial y ya quedan posesionados para que arranquen ese trabajo con las diferentes comunidades vamos a trabajar en equipo con los ediles con los presidentes de las juntas con las presidentas de las asociaciones de madres cabezas de hogar y con toda la comunidad de manera especial un saludo muy especial a esa mujer desplazada a esa mujer que lucha diariamente para sacar sus hijos y su familia adelante bendiciones para todas y sí muchas gracias nuestra oficina está ubicada en la gobernación del departamento segundo piso y esperamos poder atender a la mujer si no pertenecen a ninguna asociación también tenemos las puertas abiertas para ellas bueno bendiciones quiero desearles un feliz año en amor en salud y en prosperidad este 2016 haciendo aquí presencia compartiendo con estos grandes guerreros que también trabajan en continuo con la comunidad y son quienes nos permiten ese enlace y ese apoyo y saber cuáles son las necesidades de cada una de las comunas estamos todos trabajando en equipo todos aportando nuestras ideas todos aportando todo aquello que pueda ayudar a ese desarrollo que necesita la ciudad y como no avalando lo que es es el proyecto de nuestro alcalde César Omar Rojas Ayala hemos tomado posesión como ediles como miembros de las juntas administradoras locales de la ciudad de Cúcuta decirle a la comunidad que en San José de Cúcuta existen 15 juntas administradoras locales 10 comunas que hacen parte de la zona urbana y 5 en la zona rural y que hoy a partir de hoy empezamos a ejercer esas labores para las cuales nos fuimos elegidos el 25 de octubre por todos los cucuteños o quienes depositaron ese voto de confianza por cada uno de nosotros papeles y funciones importantes ahorita el señor alcalde y el señor gobernador nos invitaron a ser partícipes y a ser promotores de ese plan de desarrollo que durante 4 años regirá la hoja de ruta para las administraciones en nuestro departamento y en nuestra ciudad nosotros como Ediles estamos en la obligación de ser esos puentes entre la comunidad entre las personas que habitan cada uno de los barrios de nuestra ciudad y la administración departamental para llevar esa voz a quienes no tienen voz para ser esos esos agentes y esos gestores que puedan desarrollar proyectos que puedan gestionar proyectos para la comunidad y para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las comunidades de San José de Cúcuta estoy tomando posición del cargo como edil de mi comuna número 7 y tratar de organizar lo que va a ser la asociación de ediles del municipio para llevar a más comunidades y llevar a nuestras comunas obras y proyectos para que nuestra comuna y cada uno de nuestros barrios que conforma la comuna sean más prósperos y sean cada día más efectivos aquí hay un gobernador amigo un alcalde que quiere trabajar con los ediles y vamos a trabajar con la administración municipal esa es nuestra idea y nuestro compromiso en apoyar a la administración municipal y departamental para que las obras lleguen a los diferentes barrios y a todas las comunas que le decenas de la administración de la administración de la administración de la administración que sigue el nivel de la administración de las obras